¿Por qué corro te hace más grande, no? Cuando nosotros vamos a correr, lo hacemos en la calle. Yo nací en esta revolución. Si a mí me enseñaste a hacer rebete y me enseñaste a fajarme, me voy a fajar. Me voy a fajar contigo en el sentido de que me dejes correr casi. Este Porsche no es el mejor porque tenga piezas traídas de Miami, sino porque nosotros lo hemos reestructurado aquí, ¿me entiendes? Si la policía te agarra probando el carro, te llevan precio y te decomisan el carro. Los americanos se equivocaron en hacer esos carros. Ellos no pensaron que iban a durar tantos años. Por primera vez en la historia del automovilismo en Cuba, se van a organizar campeonatos de automovilismo. La carrera es segura, aquí nada es seguro. Sí, pero el problema es que... Aquí nada es seguro. Estás viendo automóviles que hace más de medio siglo y están corriendo y están acelerando. Son guerrilleros del tiempo. Son guerrilleros del tiempo.